Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Roman Berwedos Y bueno, continuamos con la liga FUTANTUBERS Esta vez, bueno, después de la victoria contra STREAMO, ¿no? Después del primer partido ganado Nos toca contra ARIAN El líder de la clasificación, sin duda alguna Va a ser un partido muy difícil y muy complicado Pasaros por el canal de ARIAN Es un gran chaval Aparte de por el canal de ARIAN Tenéis también en la descripción Tanto el de ARIAN como el de todos los youtubers que participamos Así como el de EUROGAMERS ONLINE Que, bueno, que ya dentro de poco se va a desvelar, ¿vale? Dentro de poco se va a desvelar Donde es, donde va a ser ese acto Bueno, aquí os dejo la clasificación El primero contra el último Bueno, vamos a ver que somos capaces de rascar Y bueno, a ver si hay suerte Os dejo también los resultados de la jornada 9 Y nada más Bueno, ya digo Partido difícil, difícil, difícil contra Supongo que me sacará las leyendas Vamos a verlo ahora mismo, si os parece Y nada, desearme suerte Bueno, ARIAN La vuelta, ¿no? Mucha suerte Empezamos con la vuelta La vuelta Bueno, me sacarás las leyendas, ¿no? Ahí están Hombre Tanto que te critican, ¿no? Con las leyendas Bueno, yo no veo que haya nada de malo Como lo has dicho tú muchas veces, además Cada uno juega con el equipo de la izquierda Todos los que estamos aquí La grandísima mayoría Por no decir prácticamente todos Se pueden hacer un equipo de leyendas Todos, todos Vamos a ello Mucha suerte, Rem, tío Igualmente Yo con un empate No creas tú que Poco se habla Y por eso normal, dice Yo con un empate conformo Nos jodió, ¿sabes? Jugar contra él Da mucho asco, de verdad ¿Es mejor que Cristiano, ARIAN? Sí Es una mezcla entre Cristiano ¡Qué golazo, madre de Dios! ¿Ya? Es una mezcla Sí, sí, de Gully Es una mezcla entre Cristiano Y Ibrahimovic Vamos Miranda le controla muy bien, Rem Defiende muy bien con Miranda Solo con Miranda Pues será eso Pues será con el... No No, no Pero me refiero que le sabes Le sabes mover bien Por eso vas 1-0 ganando, ¿no? Solo Ah, vale Vamos, tío Hostia, no me jodas, tío Me meto otro igual, ¿sabes? Y vamos Para atrás no me dejaba salir, tío Ya, pero sin embargo luego contra... Otro, tío ¡Sus! Madre de Dios, tío Poco se habla de que Rem casi me marca un córner ¿Sí? ¿Sí? Sí, con Ibra ¿No era que no centraba Rem de córner? Eso, eso digo yo Rem, juégale como a mí, ¿eh? No me toques los... Ya, ya has visto, tío A ti no se centra ni uno, ¿eh? No, pero me haces jugada ensayada, guarra ¡Choo, tío! ¿Y Rogerio Zeny? Ahí está ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué falso! Se imita a todos los animales del árbol genealógico, ¿eh? Venga, no la pinches ¿Por qué la pincha, tío? ¿A quién? A Streamo Vamos Guau, y para dos, ¿eh? ¡Párenlo, párrenlo! ¡Párenlo! ¡Párenme el culiteo! ¡Primo! Pero si no estoy haciendo nada ¡Oj! Lo juro, ¿eh? Es mal ¿Cómo vais? Mal porque... 0-2 Bueno, si ves las estadísticas, ni tan mal Líder todavía Sí, sí voy Líder, vamos Mario y yo Después del empate Vamos empatado a puntos Pero voy yo primero por el gol, la verás ¿Y si no lo ves? ¿Qué dices, tío? No, no es... Ah, vale, gol, la verás Madre mía, qué malo, tío Era tan malo que ni lo he pillado, tío Imagínate ¿Cómo...? ¿Te has dormido? Sí, tío Si harían ganas Si harían ganas Me va a invitar a una de rabas en Madrid ¡Chotido! Gol dedicado a streamer Este ¡Ay! Ojo Espero que sea bueno, ¿eh? Ya lo veré Normal Me está haciendo uno, tío La de ponerse en el córner A perder el tiempo, tío Increíble Increíble, tío Vamos al córner No puede ser, tío Pero si está ahí el... Si... Controla a ese jugador, tío Que está ahí Va, tío Como pollos en cabeza Seguía por el balón, loco, tío Maldivinis Las maneja súper bien, ¿eh? Porque yo he probado las leyendas, tío Y a mí no me hicieron mucha gracia Fíjate que... Es lo que dice la gente Que... Que si... Se gana por las leyendas y todo eso Hombre El que las maneja Hará algo también A mí me pones leyendas Ahora mismo Y no ganó la Liga Ego Vamos No quedo ni entre los tres primeros Bueno, vamos allá Ojo No joder Si es que haces lo que te da la gana, loco ¡Ay! 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 Vaya peste, tío ¡No! Vaya tirazo que eres, po' ¡Maldios! Vamos, Juli Vamos, Juli Me desconectan de los servidores Y me lo dan por perdido ¡Ay, mierda! Pensé que me ibas a entrar ahí, tío Ojo ¡No! ¿Qué punto, tío? ¡No! No, 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 tío Pero desde ahí No puedes meter un gol Así, tío Madre de Dios, tío Claro, y ahí ¡Fua! ¡Hijo! ¡Vale! ¡Guau! ¡Oh, no! Menos mal, tío ¡Vale! El rebotillo ese ahí ¡Ay! ¡Y no le da! ¡Joder! ¡Uf! ¡Joder, tío! Me jode mucho, tío ¡Oh, madre de Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no te preocupes Yo no hago pasos Ah, no, no Si yo no Yo estaba intentando Cazarle, ¿sabes? Como si hubiera ¡Ah! Como la paro como un gato, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bien me la hizo ahí! ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Porque la iba a tirar Haji Y no sé qué ha hecho, ¿sabes? ¡Pero no te apartes! ¡Ah! ¡Pero qué hace el gol! ¡Joder, Iniesta, tío! ¡Menos mal! ¡Menos mal que era Iniesta! Si llega a ser Ibrahimovic ¡Arma bien la pierna! Que tendrías que haber acercado Ya, pero es que tengo ya ese miedo ¿Qué minuto vais, chicos? ¡Joder, tío! Era casi mil ¿Cómo vais? ¡Uno a uno! ¡Chau! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, tío! Imparable, tío Da igual lo que le hagas, ¿eh? ¡Uf! ¡Vaya partidito! ¡Madre mía! Dos seguidos Me ha echado Ea Nada más Empezar el partido Del partido Dos seguidos perdidos, tío Bueno, Arian Pues buen partido, tío Igualmente Este último ha estado Súper tenso Hasta el final Súper tenso, tío Ha estado bien, tío Ha estado emocionante Mejor que el otro, la verdad Sí Pero igualmente Bueno, pues nada, tío ¿Con esto Sigues líder o...? Sí, creo que sí Creo que sí Sigo líder A no ser de que Mario Su partido lo gane Por una burrada Que meta como Yo qué sé 15 goles Supongo que seguiré líder Y nada Pues nos Nos vemos en Madrid, ¿no? Nos vemos en Madrid, tío Go to Madrid Joder, que lejos os vais, ¿eh? Venga Chavales Venga, streamo ¿Te despides o qué? ¿Estáis ahí contándonos tu partido? Es que casi no explota la Xbox Me desconectan desde los partidos Joder Un saludo, tetes Os quiero Venga, wey Ver lejos Chao, putos Bueno, pues no ha podido Ser No ha podido ser El primero Creo que el resultado Quizás fue algo excesivo Para lo que hicimos los dos Quiero decir Y el segundo Bueno, pues vinieron los goles suyos Prácticamente al final Bueno, ya aprenderé ¿Vale? Ya aprenderé A que esto es competición Y a que aquí valen los puntos Y a encerrarme Bueno, pues a encerrarme más ¿No? Sobre todo cuando vaya ganando Como era el caso Bueno, ahí tenéis Las próximas jornadas Y nada más, chavales Bueno, a ver qué pasa El siguiente Siguiente partido Digimario Bueno, promete ser buen partido Un saludito Chao, chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!